Cuando hay una gran jugada y la gente se prende y grita y escuchas todo el estadio desde el backstage que grita y escuchas los thunder sticks, ese es el momento más gratificante, para eso nos rompemos la espalda, para que la gente pueda vivir esa experiencia y envolverse con esa euforia colectiva, esa reacción que tiene la gente hacia las jugadas que están pasando en una pantalla, porque al final del día si lo piensas, son 10 personas jugando en una computadora, la gente se prende como si fuera un concierto, se emociona muchísimo. Soy Miguel Ollamburu y soy Production Manager de Latinoamérica en esports, el Production Manager se encarga de todo dentro del escenario y de arts y de la transmisión, tengan todas las herramientas que necesitan para que los shows que ustedes ven en sus casas puedan suceder. Es todo un equipo, ustedes solo ven a la gente que está frente a la cámara, pero es un equipo de más de 63 personas, las que venimos todos los días de transmisión aquí a la arena, para poder hacer el delivery de este producto a ustedes. Y tienen esa actitud de entregar el corazón en lo que están haciendo, independientemente de si está difícil, si está cansado, si está pesado, lo que sea, no les importa, siempre entregan el corazón y eso es súper importante. Ha habido gente muy talentosa y ha habido gente con talento y muy esforzada y muy dedicada, Papu. 80% de las cosas que ustedes ven en la transmisión es gracias a Papu, porque es la cámara dentro del juego. Soy el Head Observer de la LLA. El puesto de Observer es prácticamente controlar las cámaras dentro del juego y que el espectador pueda disfrutar del show. Ingrid, Ingrid, otra persona jazo, ¿no? Toma fotos excelentes, siempre está ahí en point cuando la necesitas. Soy Ingrid, fotógrafa oficial de eSport para Riot Games Latinoamérica. Mi función es estar sacándole fotos a los pro players, público, talentos y todo lo que está proporcionando la escena. La persona que me descubrió, quien me eligió fue Magical, Javier España, con quien trabajé desde el primer instante. Puedes tener el mejor coche de Fórmula 1, pero si no tienes al equipo de mecánicos, si no tienes a todo el equipo alrededor del coche, el piloto no funciona. Soy director del broadcast de la LLA y básicamente me encargo de gestionar y que toda la transmisión de la LLA, lo que ven al día, salga bien. Porque Art, yo lo considero como un Ferrari, tiene gran motor, tiene buenas cosas. El aprender a manejar ese Ferrari tomaba su tiempo. Tuvimos muchas semanas en los ensayos, por fin hacemos el estreno de la temporada, salimos, no fue perfecto, nunca va a ser perfecto, pero ya por fin empezamos a agarrar vuelito. ¿Y qué creen, amigos? Riot no se va a presentar en la mole porque hay problema de COVID. Por lo tanto, Riot manda a suspender todas las ligas indefinidamente, ¿no? Empecé trabajando desde casa, ni siquiera conocía al resto de mi equipo. Nadie me los presentó y fue ese primer reto del trabajo en sí. Y sin conocer a mis compañeros, tuve que adaptarme y sacar todo adelante en una liga que se iba desarrollando. Que a pesar de ser remota y por todo el problema que teníamos en ese entonces por el COVID, pues debíamos sacar las transmisiones, ¿no? Y entonces eso era complicado. Uno puede estar como ejerciendo mi labor como fotógrafa. Fue como súper intermitente, un año y medio. Estuve entre Chile y México. Hubieron episodios en donde yo tuve que ir como a la Jamie House. Fue bonito, pero sano, porque los chicos tuvieron que levantar las copas dentro de la Jamie House. Lo cual que fue como frustrante para ellos, tanto como para uno. Tratar de llevar todo lo que hacía en el estudio a tu casa. Sí, fue un reto, pero tampoco fue imposible. Lo supimos manejar como equipo y pues solamente hubieron cosas que llegaron a fallar porque era algo nuevo para todos, ¿no? Desde tu casa y en puntos diferentes es muy complicado. Fue un reto muy grande, pero nos demostró que pues con el equipo adecuado puedes seguir adelante y no pasa nada, ¿no? Lo pudimos sacar adelante dentro de... Ha habido una evolución en trabajo, en calidad de equipo, cómo funciona todo, cómo fluyen las personas. Y hemos aprendido de los mejores, ¿no? Fue bonito porque fue una nueva forma de crecer y me encanta lo que hago. Y esa sensación de que está todo callado, se escuchan los casters y de la nada se empieza a escuchar y se prende toda la audiencia es lo mejor que ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!